Vamos al primer caso que nos reúne esta noche, acá una noche de lluvia en Santiago y es Raquel Argandoña. Primer round. Raquel Argandoña dijo a Negro Piñera Mucho he ganado porque yo he trabajado y no tengo la suerte tuya de que te mantenga tu hermano. Lamentablemente. Fue una pelea, todos fuimos testigos hoy en el Buenos Días a Todos. Tenemos un expediente donde mostramos todos los detalles. Acusada Raquel Argandoña. Delito de enguñar a un farandolero. Atentos jueces, tomen nota. Señora Avila, le voy a pasar un papel para que tome nota de la nota que vamos a ver ahora. Adelante, señor presidente. Una vez más, Raquel Argandoña tiene una trifulca en pantalla. Esta vez, el afectado fue Miguel Negro Piñera, quien en un enlace en directo cruzó palabras con la Raca, la que no dudó en ningún momento en sacar todo su arsenal. Mucho he ganado porque yo he trabajado y no tengo la suerte tuya de que te mantenga tu hermano. Lamentablemente. Fueron las bombas de racimo que envió la quintrala al emprendedor músico. Raquel, nuevamente mostrando su faceta de mujer sin pelos en la lengua. El matinal de Chile había producido un contacto para que el hermano del presidente hablara sobre los sueldos impagos que se le debe a él y al resto del elenco de los indomables y donde supuestamente Patricia Maldonado tendría responsabilidades que no ha cumplido. Fue en ese momento que la quintrala salió en defensa de su amiga y en medio de la discusión reveló las cifras que se adudaban. La molestia del negro no se hizo esperar y la interpeló para que ella diera las cifras de cuánto había ganado con las indomables. Show de autoría de la misma Maldonado. Raquel no se demoró en responder. Mucho he ganado porque yo he trabajado y no tengo la suerte tuya de que te mantenga tu hermano, lamentablemente. Este momento provocó mucha tensión e incluso el animador del programa Julián Elfenbein no pudo desviar la conversación a otro tópico. Si bien Piñera pudo desmentir los dichos de Argandoña, al instante, esto marca una nueva rencilla de televisión de la panelista de TVN y que su frontalidad no tiene ningún límite. Este no es el primer hecho que la raca sufre en pantalla. Con su compañero Ricarte Soto, ha tenido varias confrontaciones, ya sea por el tema de las indomables o comentarios sobre su hija Kel. Asimismo, su pelea con Tonka Tomisic, en ese entonces animadora del espacio, terminó con la renuncia y su ida. A Canal 13. Por otra parte, sus constantes peleas con noteros de programas de farándula e incluso agresiones contra una periodista de intrusos han provocado un profundo rechazo a lo largo de todos los canales. Lo paradójico en este asunto es que tanto en su trabajo en el espacio matinal como en las indomables, es, al igual que los programas de farándula, hablar del otro. Nadie puede negar que Raquel, es una mujer que sabe manejar el tema de la farándula, sus beneficios y sus costos. Una mujer que juega el juego, pero no acepta las reglas de este y que siempre que se ve amenazada, sus palabras serán el escudo suficiente para resguardarse de estos ataques. Luego de estas fuertes declaraciones contra el negro Piñera, es el tribunal de mentiras verdaderas quien dirá si Raquel Argandoña es culpable o inocente.